...a mostrar todo, todo este paraíso. Así que, mira, el cerro es... Allá hay muchas lanchas y garzas, y a veces vienen los borregones. Hay una cruz hasta allá, allá, y está la cámara. Y ahora, mira, 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 aquí, mira, ¿Aquí dónde es, Ángel? Chapal. Y mira, tantas lanchas y garzas, y miren, ¿cómo lo ven? Muy bien. Así que, aquí tenemos los peruanos, que quieren comer.